Una deportista musulmana se vio envuelta en una singular situación luego que se le cayera el velo que le cubría su cabeza, siendo una parte del cuerpo que no puede ser visto debido a sus tradiciones religiosas. Ante este problema los miembros del equipo rival se solidarizaron e inmediatamente la rodearon hasta que pudiera ponerse nuevamente su prenda demostrando el compañerismo que se aprecia en el deporte.